Buenas tardes por dentro del cine de T.P.O. Estamos con el nuestro Jaime López, músico extraordinario mexicano. Hombre, gracias. Un beso. El suyo a mí se está trabajando mucho en cine, haciendo canciones, fotografías. ¿Cómo se tiene que destacar el cine? Bien, pero de hecho a mí el cine es un lenguaje. Me ha acompañado y ahora, de repente, las canciones que se desplazan más allá de uno, es un maravilloso de la madre, que salgan unos dos, tres, tres, tres. Curiosamente, algunas ya tienen un tema en especial. En otras películas, las canciones ya están hechas y simplemente las canciones. Me acuerdo mucho, si te acuerdas tu pequeño papel que queda en Historias de Desencarno. Ah, sí. ¡Uhhh! Esta es una experiencia muy impresionante cuando no hablaba. Lo acababa de encontrar. Sí, fue una muy buena experiencia porque yo estaba haciendo doblaje constantemente en ese tiempo. Y generalmente en el doblaje, pues, actúas contra la imagen y vas haciendo una sincronía. Y en este caso fue, más bien, a partir de lo que estaba hecho por nosotros, vino y un día nos encerramos a hacer la música, la letra y todo. Y a partir de eso hicieron la animación. O sea, que fue un efecto un poco altamente. Sí, sí. Lo divertido. Realmente ahora sí como nada. Seguido yo ahí, haciendo, haciendo esa, en mi ópera. Lo divertido. Maravilloso, ¿eh? Pero vosotros está trabajando en Val Mordida. Sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Afortunadamente, se dio en esta película. En esta película, que nos convirtió Diego Muñoz. Así, por distintos rumbos. Por distintas sorpresas, tanto como en Val Mordida. Y estar una vez más juntos en una canción, otra vez. Digamos, Chiranga Banda, estamos de alguna manera juntos, ¿no? Pero, este... Sí, en el escenario hemos hecho algunos cuentos, algunos palomazos. Pero en esta película, que fue por varias etapas. Primero. Diego Muñoz. Este... Y... Fuimos haciendo el tema. Y ahí creo que estaba en el... Claro, ya, sobre eso, también, va a ser pensado en que tuviese en posición. En fin, fue como pensar, empezar la difusión. Pero, aparte de hacer música, cuando usted tiene sus conscientes y sus sustancias, ¿hay alguna velocidad donde es otra gran gira como la que hicimos con Oscar Chávez? Bueno, Oscar Chávez igual fue un... Él nada más sacó una invitación, era un acto efímero. No había idea de ir más allá. A veces sucede que igual de un acto efímero hay un más allá. Por ejemplo, no sucedió con Oscar Chávez. Pero sí sucedió con Capita Cuba. Un acto efímero, que... Usted no me invitó a hacer algo para la Feria Internacional de la Búsqueda, para acá en su primera edición. Iba a hacer nada más para eso. En ese concierto, hubo varios votos. Muchos estudiantes también presentaron como la Feria Internacional de la Banda. ¿Usted es el otro de la ciudad? En la ciudad, seguimos en Cristiana, Guadalajara, seguimos en el fin nativo como temate. Y eso, habríamos pasado un acto en el fin. A veces sucede cosas y lo que no es la realidad es. Hay uno que se ha ido desplazando naturalmente, pese a que no le he hecho una producción en Roma, que se llama Mágico y Evo. Pues creo que lo puedo conseguir por aquí. Pero además salió de pronto un disco, porque estoy en una obra de teatro con el martes, que se da placer a no ser. Un misterio musical. Es una obra que escribimos José Joaquín Blanco y yo. José Joaquín Blanco principalmente ha visto un texto dramático con las letras de las canciones. Y al paso del tiempo, Manu Dueñas, que es una formidable actriz, con otras cosas en la comedia musical y demás se ha desarrollado. ¿Ustedes estaban pensando en una comedia musical para una sola actriz? Y por fin se hizo con la dirección de San José Joaquín Blanco. Entonces es placer a no ser un misterio musical. Y de ahí hicimos una especie como de soundtrack de la película. De la película Mágico. Y se vende en las presentaciones de las distribuciones exclusivamente. Y a veces es un músculo más reciente. Están invitados. De todas las ocho y media. No lo tienen. Las entrevistas. No lo tienen. De todas las acciones. ¿Cuál es esto para ustedes? Se me hace engañar con este nairo? ¿Qué complicado es decirle a ese joven? No es corazón de carne. Tal vez. Yo pienso en ese padre hipócrita que dice pero tú me... Quiero igual a la música. Sí, por igual, pero resulta que a veces uno es autor y además en el escenario hay canciones que claramente sobreviven más que otras, o más de uno sobreviven a las canciones más que otro. Incluso sí, tal vez por la suerte.